Allá en la montaña yo tengo valor, me acompaña el eco de mi inspiración Deña para el carbón, manucha, deña para el carbón Allá en la montaña yo tengo valor, me acompaña el eco de mi inspiración Me acompaña el eco de mi inspiración Deña para el carbón, manucha, deña para el carbón Deña para el carbón, manucha, deña para el carbón Quítale la bomba al balón, dale con la marcha, deña para el carbón Quítale la bomba al balón, dale con la marcha, deña para el carbón Deña para el carbón, manucha, deña para el carbón Música 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 Música